Sí, sí, ya sé, me he tardado mucho en continuar estas series de los defensores Brillante pero holgazán Pero bueno, en mi defensa, a los últimos dos videos tampoco es que les haya ido muy bien que digamos ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Aún así, yo soy completista, así que vamos a acabar estas series de una buena vez Y bueno, es que ya mero terminamos Además de este, ya solo faltan Punisher y Jessica Jones Solo faltan 364 días y 9 años Antes de que Matt Murdock decidiera quedarse a morir junto con Electra Le encomendó a Danny una misión, proteger su ciudad Esto cambió por completo a Danny, haciéndolo ahora sí un buen personaje, como lo vimos en Luke Cage Sin embargo, ahora que volvemos a su serie, tuvo un ligero downgrade ¡Me lleva la cachetada! Pero bueno, nada grave, afortunadamente aquí Danny ya no es tan desesperante como en la primera temporada ¡Gracias, Spitirus del cielo! Danny se tomó muy en serio lo de proteger la ciudad como el inmortal Iron Fist Pero sin traje, ya saben que Netflix le tiene miedo al éxito Y bueno, ahora que lo pienso, realmente no está protegiendo toda la ciudad, ¿eh? Es más, ni siquiera protege Hell's Kitchen, que es el barrio de Daredevil Ahorita Danny está muy concentrado en el barrio chino Ya que las triadas están teniendo riñas últimamente Y los tigres dorados y los hachas están a punto de entrar en guerra Por otro lado, en la vida personal de Danny, como cualquier rico que se siente humilde Decidió que quiere trabajar Ahora trabaja en una empresa de mudanzas, dejándole todo el trabajo de dirigir Run Enterprises a Worth Que esta vez será el mejor personaje de la temporada ¡Qué buena evolución tuvo Worth! Cuando lo conocimos era un imbécil e insoportable Pero conforme fue avanzando la primera temporada Entendíamos mejor por qué se comportaba así Y que en realidad, en el fondo, era un amor de persona Y aquí ya, sin la sombra de su padre atormentándolo Lo demuestra, siendo el personaje más divertido y agradable ¡Qué agradable sujeto! Él actualmente está rehabilitándose de sus adicciones Yendo a un grupo de apoyo en donde recibe un muy buen apoyo De parte de la que lidera el grupo Con resultados sexuales ¡Qué buena terapia la verdad! Y en cuanto a Colleen Wing Desde lo que pasó en el Midland Circle con Bakuto y el brazo de Misty Colleen decidió retirarse de ser maestra de artes marciales Y tampoco ayuda a Danny con sus cosas de vigilante Ella solo quiere ser una chica normal y centrarse en su relación con Danny También ahora trabaja en un centro comunitario Pero bueno, las triadas y la vida cotidiana No son los problemas principales de esta temporada Si recuerdan, al final de la temporada pasada Yo y Davos se unieron de la nada Porque pues no tenían nada que ver estos dos Para destruir a Danny ¿Para qué o qué? Bueno, déjenme recapitular un poco la vida de estos dos Porque siento que en el resumen pasado no lo hice muy bien Repito Repetir Hoy vamos a leerles el pequeño delfín que hacía Joy y Worth Mitchum en un principio se nos presentaron como la hermana buena y el hermano malo Pero en un divertido giro de la temporada al final terminó siendo al revés Y es que durante la primera temporada Joy no más existía No la incluían para nada en las tramas importantes Y por supuesto que Danny y Worth le ocultaron que su padre seguía con vida Por obvias razones, claro Pero estas razones no las entiende Joy Ella les guarda mucho rencor a ambos por ocultarle lo de su padre Y además también ya se cansó de ser espectadora Ahora quiere ser protagonista y quiere vengarse de Danny Porque aunque él no le hizo nada Desde que regresó a su vida la cambió considerablemente Por otro lado, Davos desde niño fue el mejor amigo de Danny en Kunlun De hecho, más que amigo se trataban como hermanos Ambos fueron entrenados para algún día convertirse en el Iron Fist Y para decidir quién debía enfrentarse a Shao Lao Los hicieron pelear hasta la muerte o hasta que uno de ellos se rindiera Y sí, sé que no es mucho, pero al menos aquí Netflix se dignó a referenciar el super traje de Iron Fist De verdad, no creo que sea tan difícil hacer un buen traje de Iron Fist No sé qué les costaba hacer uno Danny le gana a Davos más que por fuerza, por inteligencia Así que fue una victoria justa Pero Davos no se siente así A partir de ese momento, su madre se decepcionó de él por dejar que un extranjero ganara el título de Iron Fist Y luego cuando Danny se fue de Kunlun, se enojó aún más Para tratar de recuperar el aprecio de su madre, Davos se fue de Kunlun para traer a Danny de regreso Y que cumpliera así con su chamba de portero Como ya sabemos, Danny lo mandó a la mierda Y para acabarla de fregar, la mano eliminó Kunlun de la faz de la tierra Así que razones no le faltan para querer matar a Danny Aunque más que matarlo, él solo quiere quitarle el poder del Iron Fist Ya que no lo considera digno de él Y por eso se alió con Joy Con su dinero e influencia, podría conseguir lo necesario para transferirse el poder a sí mismo Las cosas que ocupa son un cuenco místico y el cadáver del antiguo Iron Fist En lo que las consigue, Joy contrata a una investigadora privada para vigilarlo Esta chica es Mary Walker Ella padece de trastorno de identidad disociativo, como Moon Knight Por lo tanto tiene dos personalidades, Mary y Walker Sí, no se quebró la cabeza con los nombres Mary es la personalidad tranquila y pacífica, que le encanta dibujar y la fotografía Y Walker es la personalidad agresiva y asertiva, o más bien la personalidad original, como Moon Knight Ella formaba parte del ejército, pero durante una misión en Sokovia La capturaron, torturaron y mataron a todo su escuadrón frente a ella Es así como en una noche lluviosa creó a su segunda personalidad Y por lo tanto, siempre que escucha el agua correr y ve luces estroboscópicas Cambia de Walker a Mary, y cuando Mary se estresa demasiado, regresa a ser Walker Walker está muy bien entrenada y logra someter a Dany para llevarlo con Davos y Joy Que ya habían conseguido el cuenco que necesitaban Y junto con unas tatuadoras bien darks, comienza el ritual para transferir los poderes del Iron Fist Abre tu mente a la energía del renacimiento El viejo yo muere, el nuevo yo nace, el viejo yo muere, el nuevo yo nace Por lo tanto, Dany quedó nerfeado de nuevo Si de por sí casi no usaba el puño, pues ahora menos Por un demonio, lo que faltaba Davos se proclama como el nuevo Iron Fist Aunque por su tatuaje y los cómics, sabemos que en realidad es la serpiente de acero Él se propone hacer todo lo que Dany no hacía bien Mientras que Dany estaba lidiando con la guerra de las triadas diciéndoles que no peleen Davos lo piensa hacer matándolos a todos Oye, tranquilo viejo Mientras tanto, a Dany lo dejan tirado en la calle desangrándose Y gracias a que lo encuentran unos delincuentes callejeros Uno de ellos que conoce a Colleen le avisó Iba ella junto con Misty a rescatarlo Porque se me olvidó decir que Misty fue a visitarlos Para ver por qué se estaban metiendo tanto con las triadas Pero ahora que se encontró con este problema Se les une para detener a Davos Como Dany quedó fuera de combate Veremos a las hijas del dragón actuar Para buscar la forma de regresarle los poderes a Dany Y en el camino descubren que Joy estuvo involucrada con Davos Y como la encontraron junto con Walker Se las llevan a ambas Joy medio que se arrepiente de lo que pasó Y terminó su relación con Davos Pero más que por eso se alejó de él por consejo de Walker Que le advirtió que Davos es muy inestable y peligroso Y que en cualquier momento podría hacerle daño Cuidado jefe Cuidado Ella les cuenta sobre el ritual que hizo Davos Y que para hacerlo es esencial tener el cuenco Y conseguir a un tatuador capaz de hacer el ritual Entonces Coleen y Misty van en busca de las Darks y los materiales El único problema es que también necesitan a Davos Coleen y Misty pensaban dejarlo para el último Pero Dany se les adelanta y le pide a Walker que lo lleve con él Para tratar de hacerlo entrar en razón ¿Qué le pasa a ese estúpido? Miren me enojaría por este tipo de actitud de Dany Pero en la temporada te tratan de dar a entender Que Dany lo veía como un hermano Y bueno no nos podemos olvidar que es un superhéroe Eso es lo que siempre hacen Así que está bien Como era de esperarse Davos no le hace ni puto caso Y le rompe la pierna a Dany Más nerfeado imposible Aunque no tuvo éxito Tras este ataque de Dany Davos ve que necesita súbditos que lo protejan Así que recluta a los callejeros que encontraron a Dany Para enseñarles artes marciales Normalmente Dany tardaría meses en recuperarse Pero recordemos que estamos en el universo Marvel Así que una rodillera súper avanzada y listo Dany está como nuevo O bueno casi como nuevo Porque aún sigue cojeando Y le pide a Colleen que lo entrene para poder pelear con Davos en su condición Y además por fin se da cuenta de que es alguien que no puede controlar sus emociones Y le pide que también lo ayude con eso Para estar 100% enfocado a la hora de enfrentarlo Al fin se dio cuenta Colleen no quiere volver a ser maestra Pero después de un poco de persuasión accede Y con el entrenamiento Dany se da cuenta de que a lo mejor No es tan buena idea Que él recupere el poder del Iron Fist Ya que no es un poder que él haya buscado por convicción Cuando lo llevaron a Kun Lun El convertirse en el Iron Fist Se volvió el único propósito de su vida Él realmente no quería ser el Iron Fist Pero al quedarse sin padres y fuera de su hogar Lo único que lo motivaba Era el reto que le ponían en Kun Lun Por ser un extranjero Pero realmente la responsabilidad no la quería Por eso cuando lo consiguió Y vio una oportunidad de regresar a casa La aprovechó Y de hecho Desde que se dedicó a ser vigilante de Nueva York El poder del puño comenzó a corromperlo Empezó a disfrutar el perseguir a los maleantes Y en las noches en las que no había nada que hacer Mejor se iba a golpear cosas Se está volviendo salvaje Por esto Dany recapacita Y cree que el poder del Iron Fist Debería de estar con alguien más Debería ser de Colleen Y este detalle me gustó mucho Porque sin querer Arregla varias cosas de la primera temporada Si recuerdan mi video pasado Me quejé de lo mal planteado que estaba Dany Cómo era posible que alguien tan inmaduro E inestable pudiera ser el Iron Fist Supongo que también se dieron cuenta Los escritores de esta temporada Y aprovecharon eso Para trabajarlo en esta Estaba claro que Colleen Wing Tenía mucha más disciplina Y control sobre sí misma Además de que en la temporada pasada Se robaba mucho el protagonismo de Dany Por lo tanto La decisión de que ella Ahora sea el Iron Fist Tiene todo el sentido del mundo Y es una excelente decisión Tanto dentro como fuera de la ficción Volviendo con la historia Joy para tratar de enmendar sus errores Se acerca a Davos de nuevo Para buscar el cuenco Lo consigue Y se lo manda a Colleen Con su amigo Sin embargo Por culpa de ese chico Davos logra dar Con los últimos miembros De las triadas Que han estado eliminando Que se encontraban refugiados En donde trabaja Colleen Por suerte Dany estaba ahí Para detenerlo ¡Suscríbete! Ya con un mayor control De sus emociones Logra vencer a Davos Sin mucho problema Y lo duermen Para poder hacer el ritual Davos se despierta Justo antes de que acaben Y se divide el poder Tanto Davos Como Colleen Ahora tienen el poder Del Iron Fist Pero como no se completó El ritual Ambos sienten Que se los lleva La chingada por dentro Davos escapa Y regresa a su guarida Pero ahí lo estaba Esperando Walker Ya que Joy La contrató Para que se deshaga de él Dany, Colleen Y Misty Llegan también Y mientras Misty Y Dany Detienen a Walker Colleen Se encarga de Davos Cuando lo derrota Finalmente termina El ritual Convirtiéndose Oficialmente En la nueva Iron Fist Eso si es poder Davos va a la cárcel Y Walker Se nos adelanta Como la villana De una posible Tercer temporada Ya que descubrió Que tiene una Tercer personalidad Que es muy Pero muy mala Como Moon Knight Hoy te toca perder Y aunque sabemos Que eso no pasó Y nunca pasará De todos modos Nos dan más indicios De una tercera temporada A Misty le ofrecieron Ascenderla a Capitana Pero si recuerdan Luke Cage Ella ya no se siente Tan cómoda En la policía Y le gustaría más Impartir justicia Por su cuenta Junto con Colleen Que por cierto Descubrió como usar Su katana Y sus poderes A la vez O sea que literal Se convirtió En un personaje De anime Y volviendo Con el protagonista O sea Danny De la nada Decidió irse De la ciudad Está loco Bueno No tan de la nada Durante la temporada Hubo una trama Muy secundaria En la que Colleen Se encontraba Con una reliquia familiar Que significaba Que su madre Había estado En Nueva York Esta trama No lleva a mucho Pero si se nos revela Que Colleen Siempre estuvo Destinada A ser el Iron Fist Resulta Que Colleen Es descendiente De la primer Iron Fist De la historia Y parece Que su encuentro Con Danny Más que casualidad Era cosa del destino No sé muy bien Por qué eso Afecta a Danny Pero según Se quiere ir Para encontrarse A sí mismo Y se lleva A Ward con él Meses después En Japón Siguiendo la pista De los que le dieron Con el cadáver Del Iron Fist A Davos Se nos revela Que Danny Aún puede usar Sus poderes Pero aún mejor Ahora puede usarlos Con las dos manos Y con pistolas ¿Cómo es eso posible? Nunca lo sabremos Literal Porque la serie Fue cancelada Y nunca volverá Esta es una mejora Considerable De la temporada Pasada Y de lo que venía Haciendo Netflix Con Marvel Desde Defenders Bueno Tal vez me pase Es mejor Pero no tanto Lo que en mi opinión Hizo más digerible La temporada Fue que solo duró 10 episodios Con eso El ritmo mejoró Muchísimo También pensaba Que habían recortado Los episodios Para aprovechar Más el presupuesto En mejores efectos especiales Pero no Supongo que ya era demasiado A diferencia De todas las temporadas Pasadas de Marvel Netflix Esta en ningún momento La sentí tediosa No considero Que tenga episodios De relleno En todos Pasa algo importante Y la trama Va avanzando De forma rápida Y orgánica En cuanto a los personajes Como ya mencioné Hace rato Danny mejoró mucho Mínimo ya no te dan ganas De meterle un putazo Cada que lo ves Y lo de que aprovecharan Los errores De la pasada temporada Para darle un arco De aprendizaje En esta Y de paso Pasarle el manto A Coleen Me pareció fenomenal Muy bien Por parte de los escritores Excelente 10 puntos Para Gryffindor Coleen Sigue siendo Igual de buena Y por lo tanto Me gustó Que le hicieran La nueva Iron Fist Y solo el único Pero que le pongo Es la trama Esa secundaria Que tuvo con su madre Que podríamos considerar Como el relleno De la temporada Pero son muy pocas Escenas relacionadas Con eso Así que no me molestan En absoluto Supongo que esto Planeaban abordarlo Más en la tercera temporada Pero yo no sé Para qué se hacían Ilusiones en Netflix Yo no creo Que no se olieran Que Disney Estaba a punto De quitarles Los derechos De estos personajes Además de que La primera temporada Tampoco es que haya sido Muy bien recibida Por la gente Esta si mal no recuerdo Fue la primer serie Que cancelaron ¿O fue lo Cage? No sé Una de esas dos Y recuerdo que al principio Nosotros los fans Y lusos Llegamos a pensar Que cancelaron Ambas series Para unirlas En una sola De Heroes for Hire ¿Cómo? Pero pronto Nos daríamos cuenta De que este tan solo Era el inicio Del fin Del universo De los defensores Y la verdad Por Luke Cage Me dio exactamente igual No me quedaron ganas De ver más Pero sorpresivamente De Iron Fist Si me quedaron ganas La serie terminó En un punto En el que podían hacer Algo muy interesante Ahora con dos Iron Fist Y ver cómo es que Danny puede seguir Usando los poderes También Walker Como futura villana Prometía Me metí a Wikipedia A investigar su personaje Y efectivamente Es como Moon Knight Solo que mala Y no tan conocida La personalidad Que descubrió Al final de la temporada Se le conoce como Bloody Mary Si como la bebida Y es una asesina Despiadada Que odia a los hombres Según parece Ella es villana De Daredevil Pero habría sido interesante Ver más de ella En esta serie En cuanto a los demás Personajes Joy y Davos Cumplen como antagonista Solamente Y Worth Como ya dije Me pareció El mejor personaje De la temporada O al menos El que mejor me cayó Lo único malo de él Es que su arco Es un poco extraño Aunque él esté a cargo De Rant Enterprises En ningún momento Lo vemos en la oficina O trabajando La chica con la que se estaba viendo La deja embarazada Y a diferencia del suyo Él si quiere ser un buen padre Pero la chica No lo acepta Porque aún no supera Del todo Sus problemas emocionales Y por último La decisión De que se fuera con Danny Aunque se presta Para hacer cosas chidas Con él Worth es un hombre De negocios No un hombre de acción Y se me hizo muy jalado Que se fueran ambos Dejando Rant Enterprises Sin nadie que la dirija Pero bueno Aunque creo que la temporada Es una clara mejora A lo que nos dieron antes Tampoco es nada Sobresaliente O sea Está mejor que la segunda temporada De Jessica Jones y Luke Cage Y obviamente mejor Que la primera de Iron Fist Pero ni de chiste Se le acerca A la calidad Que alguna vez mostraron Con las primeras temporadas De Daredevil Y Jessica Jones La historia Aunque es lo suficientemente Entretenida Para sostener la serie No es nada del otro mundo Y créanme Que si no tuviera que ver Esta serie Por compromiso con ustedes Seguramente La habría dejado A la mitad No porque no sepa Contar bien la historia Sino porque es algo Que a mí personalmente Ya no me interesa Y menos Sabiendo que es algo Que quedó con final abierto Y que no van a continuar Además otro problema Que no resolvieron Fue lo de las peleas Se siguen sintiendo Bastante genéricas Cada que había una pelea Más que ser emocionante Se sentía como la típica Pelea de turno De serie de superhéroes A Daniel lo nerfean A más no poder De hecho Solo tiene el puño Por cuatro episodios Luego ya no lo vuelve a usar Y cuando Davos lo usa No hace nada Realmente impresionante En general La temporada Está bien Y es más tolerable Que lo que venía haciendo Netflix Hasta ese momento Pero ni siquiera Se le acerca A lo que algún día Fue este universo Y que afortunadamente Tendríamos Una última vez Con la tercera temporada De Daredevil Pero bueno Dime tú que opinas En los comentarios Dale like si el video te gustó Suscríbete Y dale a la campanita Para más videos Hablando de cosas frikis Yo soy Alex Y nos vemos en el próximo video Chao baby Chau